Y miren ustedes, un periodista fue víctima de un grave ataque con arma blanca para robarle el celular. El joven sufrió delicadas heridas que lo mantienen hospitalizado. Miguel Ángel Cruz dice que está vivo de milagro. Fue herido en siete oportunidades con arma blanca para quitarle su celular en el barrio Sierra Morena, en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Cuando de pronto sentí que una persona me agarró el cuello, esa persona no me dijo nada, únicamente me tumbó al piso. Desde el hospital de Meysen, donde se recupera Miguel Ángel, agradece a dos ciudadanos quienes lo auxiliaron durante el atraco. Mientras buscaba mis objetos personales, empezó a propinarme varias heridas en arma blanca. Estaba en el piso cuando me estaba agrediendo y yo empecé a pedir ayuda. El joven es periodista de la Contraloría General de la Nación, está fuera de peligro y se recupera de las delicadas heridas. Las más cercanas, que fue una en la espalda, donde casi me afecta un pulmón y en el pecho izquierdo, afectándome casi el corazón. Según versiones, el hombre señalado de atacar a Miguel Ángel quedó en libertad. Sin embargo, la policía lo busca nuevamente. En este momento continuamos la investigación en la ubicación de esta persona. Aquí le incentivamos a la víctima para actuar la denuncia. ¡Gracias!